...parándose. Partieron. Wiguel Roju en la delantera. Segundo, Il Pajarone. Tercero por fuera, Bok Choy. En el tercero te defenderé. Cuarto, Ercelo. Tu curva a los 900. Quinto, Grand Lady. Sexto, Mariño. Séptimo, Macabay. Octavo, Lazarina. Noveno, Elefant. Décimo, Wiguel Roju. Penúltimo, Grito Final. Último, Zaharawin. Girando la curva. Bok Choy le ventaja sobre Te Defenderé. Tercero por fuera, Ercelo. Cuarto, Il Pajarone. Quinto por fuera, Grand Lady. Entrando a tierra derecha. Por fuera, Ercelo. Solo tú a corta distancia. Pasa a la delantera. Segundo, queda Bok Choy por los palos. Tercero, Te Defenderé. Cuarto, Grand Lady. Quinto, Ercelo. El Pajarone. Sexto, Mariño. Los 400. Séptimo, Elefant. Octavo, Macabay. Noveno, queda Lazarina. En las últimas ubicaciones, Wiguel Roju. Grito Final, Zaharawin. Ercelo tú en el primer lugar. Ahora aumentó su ventaja. Dos cuerpos van a enfrentar los últimos 200. Segundo, Grand Lady. Tercero, Bok Choy. Cuarto, se ubica Amarillo por los palos. Quinto, por fuera, Elefant. Sexto, Te Defenderé. Ercelo tú mantiene en primer lugar. Dos cuerpos de ventaja sobre Grand Lady. Tercero, por fuera, Elefant. Mantiene la delantera. Ercelo tú. Segundo, Grand Lady. Tercero, Elefant. Y gana. Ercelo tú. El segundo, Grand Lady. Tercero, Elefant. Cuarto, Mariño. Quinto, Bok Choy. Sexto, Te Defenderé. Después viene el grito final. El Pajarón en la Sarina, Sarawin. Décimo, quinta carrera. Primero, el trece, Eres Solo Tú. Segundo, el siete, Grand Lady. Tercero, el catorce, Elefant. Cuarto, el ocho, Bok Choy. Quinto, el cuatro, Martín. Ganada por un cuerpo y medio. El tercero, Apes Cueso. El cuarto, dos cuerpos y medio. El tiempo, un minuto, diez segundos y cuarenta centésimas. Partido, Wiguel Rojo en la delantera. Segundo, Il Pajarone. Tercero, por fuera, Bok Choy. En el tercero, Te Defenderé. Cuarto, Ercelo. Tú, curva, a los novecientos. Quinto, Grand Lady. Sexto, Mariño. Séptimo, Maccabello. Octavo, La Sarina. Noveno, Elefant. Décimo, Wiguel Rojo. Penúltimo, grito final. Último, Sahara Win. Girando la curva. Bok Choy le ventaja sobre Te Defenderé. Tercero, por fuera, El Solotú. Cuarto, Il Pajarone. Quinto, por fuera, Grand Lady. Entrando a tierra derecha. Por fuera, El Solotú. A corta distancia, pasa a la delantera. Segundo, queda Bok Choy por los palos. Tercero, Te Defenderé. Cuarto, Grand Lady. Quinto, Il Pajarone. Sexto, Mariño. Los cuatrocientos. Séptimo, Elefant. Octavo, Maccabello. Noveno, queda La Sarina. En las últimas ubicaciones, Wiguel Rojo. Grito final, Sahara Win. Eres, Solotú. En el primer lugar, aumentó su ventaja. Dos cuerpos van a enfrentar los últimos. Doscientos. Segundo, Grand Lady. Tercero, Bok Choy. Cuarto, se ubica, Amarillo. Por los palos. Quinto, por fuera, Elefant. Sexto, Te Defenderé. Eres, Solotú. Mantiene en primer lugar. Dos cuerpos de ventaja sobre Grand Lady. Tercero, por fuera, Elefant. Mantiene la delantera. Eres, Solotú. Segundo, Grand Lady. Tercero, Elefant. Y gana. Eres, Solotú. El segundo, Grand Lady. Tercero, Elefant. Cuarto, Mariño. Quinto, Bok Choy. Sexto, Te Defenderé. Después viene en grito final, Wiguel Rojo. Il Pajarone, La Sarina, Sahara Win.